El sueño de un niño visionario, Nayib Bukele desde su infancia hasta la presidencia. Hoy vamos a explorar la fascinante trayectoria de Nayib Bukele, desde sus primeros años como un niño con grandes sueños hasta convertirse en el presidente de El Salvador. Aunque muchos lo conocen por su papel en la política, su historia tiene raíces profundas que revelan mucho sobre su carácter y visión desde una edad temprana. Nayib Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, la capital de El Salvador. Desde muy joven, Bukele mostró una inclinación por la creatividad y la innovación. Sus padres, Olga de Bukele y Armando Bukele, le brindaron un entorno donde el pensamiento libre y la curiosidad eran alentados. La familia Bukele vivía en un entorno modesto, pero lleno de amor y apoyo, lo que permitió a Nayib desarrollar una visión ambiciosa del mundo. En sus años de infancia, Bukele era un niño lleno de energía y curiosidad. Le fascinaba armar cosas, construir estructuras y crear mundos imaginarios. En una entrevista, Bukele recordó cómo pasaba horas diseñando ciudades con bloques de construcción y soñaba con ser astronauta. ¿Cómo eran allí Bukele de niño? Travieso, más o menos bien portado, como todos los niños creo yo, inquieto. Quería ser astronauta. Siempre mi sueño había sido de chiquito, pues quería ser astronauta. Incluso lo han ocupado de ataque algunas veces. Pero yo creo que lo soñador no tiene nada de malo. Es más, debemos de soñar. No solo como país, sino como personas. Yo quería ser astronauta, pero luego con el tiempo como que la vida te va encajonando más. Y entonces, pues después toda mi vida pensé en que sería empresario. Y mi familia es de empresarios. Entonces tú pensás, bueno, yo voy a hacer eso, voy a ser empresario. De niño me encantaba jugar con, armando. Había unos juguetes que se llaman Mayukit. No sé qué tan famosos eran, pero a mí me encantaba ese juego, que era básicamente armar ciudades. El ego también me encantaba. Y yo creo que, no sé, tal vez eso contribuyó parte de lo que me gusta hacer, pero... Como sabemos, Najib Bukele empezó desde muy abajo. Primero fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. Luego, alcalde de San Salvador. Luego llegó a la presidencia. Por su mente nunca pasó meterse a la política. Pero sin embargo, cuando se presentó la oportunidad no lo desaprovechó. Ahora, gracias a eso, El Salvador está pasando por una transformación inédita. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta y suscríbete, activando la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna nueva noticia. Esta fascinación por la creación y la exploración no era solo un juego para él, era una manifestación temprana de su deseo de dejar una huella significativa en el mundo. Mientras crecía, su pasión por el diseño y la construcción se mantenía firme. En la escuela, Najib era conocido por su capacidad para pensar fuera de lo común. Sus maestros notaron pronto que no se conformaba con los métodos tradicionales de aprendizaje. Le gustaba cuestionar, investigar y explorar nuevas formas de entender el mundo que lo rodeaba. Era un estudiante que no solo absorbía información, sino que también buscaba aplicarla de maneras innovadoras. La adolescencia de Najib Bukele estuvo marcada por una serie de eventos que moldearon su visión del futuro. Él se mantenía enfocado en sus sueños. Esta etapa de su vida estuvo llena de desafíos, pero también de grandes logros académicos y personales. Bukele demostró ser un joven determinado y con una capacidad notable para enfrentar obstáculos, características que más tarde se manifestarían en su vida profesional y política. Al llegar a la adultez, Bukele se embarcó en sus estudios universitarios en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde se especializó en administración de empresas. Su tiempo en la universidad fue crucial para el desarrollo de sus habilidades de liderazgo y visión estratégica. Aquí, Bukele no solo se destacó en sus estudios, sino que también se involucró en varias iniciativas estudiantiles y proyectos que reflejaban su pasión por el cambio y la mejora continua. Después de completar sus estudios, Nayib Bukele comenzó su carrera profesional en el sector privado. Su enfoque en la innovación y la eficiencia le permitió sobresalir en el mundo empresarial. Sin embargo, su verdadera vocación parecía estar en el ámbito público. En 2012, decidió dar el salto a la política, un paso que marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. A lo largo de su carrera política, Bukele ha demostrado una habilidad única para conectar con el pueblo salvadoreño. Su estilo directo y su visión futurista han sido tanto admirados como criticados. Ha utilizado su plataforma para impulsar reformas y proyectos que buscan transformar el Salvador en un lugar más próspero y moderno. Su enfoque en la tecnología y la modernización ha sido una extensión natural de sus intereses de la infancia, desde sus sueños de construir ciudades hasta sus esfuerzos por mejorar la infraestructura y los servicios en su país. Hoy, como presidente de El Salvador, Nayib Bukele continúa demostrando que los sueños de un niño pueden convertirse en realidad a través de la determinación, la creatividad y el trabajo duro. Su viaje desde el juego infantil con bloques de construcción hasta liderar un país entero es un testimonio inspirador de cómo las aspiraciones de la infancia pueden evolucionar y tener un impacto profundo en la vida adulta. En resumen, la historia de Nayib Bukele es una narrativa de visión, esfuerzo y persistencia. Desde sus días como un niño soñador en San Salvador hasta su papel como presidente, Bukele ha mantenido viva su pasión por la innovación y la creación. Su viaje es un recordatorio de que, con la combinación correcta de talento, determinación y oportunidades, los sueños de la infancia pueden llegar a definir y transformar la realidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Nayib Bukele. Este video tiene el objetivo de captar la esencia de la vida de Nayib Bukele desde su niñez hasta su carrera como presidente, con un enfoque en su pasión por construir y sus aspiraciones desde joven. Hasta aquí llegamos con este video, si te gustó déjanos tu like y no te olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Estamos muy contentos por aquí porque estamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Gracias a todos por su apoyo y no olvides compartir este video con tus amigos para ayudarnos a llegar a la meta.